¡Feliz miércoles de noticias infelices! Ya estoy acostumbrada. Soy Arianna Suárez. Yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Champions of Freedom, Guillermo Lazo recibe ahora un premio de Estados Unidos por su supuesto gran gobierno. No es chiste. ¿Los aliens? Un meteorito cayó en puta carnero y un ovni se vio en Azuay. ¿Estamos listos? Carrillo desconoce su juicio político. El ex ministro del interior insiste en posesionarse como asambleísta. Iniciamos con una gran noticia. Un representante de nuestro país fue galardonado en el exterior. Hablamos obviamente de Guillermo Lazo. No es gracioso. No me reí. El guille fue premiado con el premio Champion of Freedom, otorgado por el Centro Adam Smith de la Universidad de Florida. Y se estarán preguntando por qué lo premiaron. Bueno, no es por ser un grandísimo hijo de la patria, sino por sus esfuerzos por mantener saludable a la macroeconomía. Bueno, ahondando un poco, nos dimos cuenta que dentro del directorio del Centro Adam Smith está... Isabel Novoa y como colaborador un tal Lenín Moreno. Seguro es coincidencia. Y parece que llegaron los marcianos. Los marcianos llegaron ya. Anoche se reportó un objeto volador no identificado en Cañar. En el video se ve lo que parece ser una dona fluorescente en el cielo. Pero como si fuera poco, anoche mismo se reportó la caída de un objeto desde el cielo en las playas de Punta, Carnero. Hasta el momento no sabemos si lo que cayó fue el último hijo de Kripton y capaz nunca lo sabremos porque al ir al lugar solo se encontró una especie de mini cráter en la playa. Dos chica, cualquiera. Seguro. 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 Pero, ¿cómo te va a querer en carneros? ¿Cartneros iba a querer en carneros? Seguro. Seguro. ¡Eso que se iba a querer en carneros! Así es, delincuentes se robaron un meteorito. Ecuador, no lo entenderías. Y de supuestos extraterrestres nos vamos a supuestos asambleístas. El ex ministro Patricio Carrillo brindó una rueda de prensa para insistir en que va a posesionarse, a pesar de que cuando fue ministro fue censurado y sancionado con impedimento de dos años, de tener cualquier cargo público. Presentamos una candidatura, fue aprobada, ganamos. Luego de eso fuimos a las urnas, ganamos. Ahora estamos esperando que se nos entregue las credenciales, ganamos. Bueno Patricio, dígale eso a los abogados constitucionalistas, que en cambio dicen esto. Porque una cosa es que tú hayas ganado las elecciones, pero otra cosa es que tú tienes una inhabilidad. Déjame decirte que la vas a perder porque es improcedente. Uno podría preguntarse si es merengue o no es merengue. Lo que sí sabemos es que no va a poder ser asambleísta, o sí. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. Suscríbanse, den like, comenten este video, así como compartan todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, confíen siempre en la medicina avanzada, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!